Música Enterrado en la fantasia vestida Adorando en recta tu identidad Dependiendo y aprobación perturbativa Prestar o en recta la opción Música 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 Encadenado a la cinta profunda Acatando un revés en cuento mundial ¡Oral esclava! La voy a contender la condición ¡Tú siempre he dado por el río! ¡Estás al lado de con él! ¡Eso es una espalda! ¡Aberta la vida que te muere! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!